Buenas tardes a todos. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada Román. Justicia social para elementos de policía. Trabajar como elementos de seguridad pública debe ser visto como una opción de desarrollo profesional y no solamente como la opción para laborar. No queda la menor duda de que las condiciones sociolaborales de los y las policías mexicanos, lejos de potencializar sus capacidades para cumplir las funciones de seguridad, implican un fuerte obstáculo. En México, hoy en día, ser policía no es un proyecto de vida. Es necesario que las personas, que aquellos estén interesados en ingresar a alguna de las corporaciones de policía, tengan un sentido de arraigo y pertenencia hacia la misma. Resaltar el aspecto humano de la función policial. El artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimiento. Es importante comenzar a realizar cambios en los tres órdenes de gobierno para reconocer los derechos laborales de los policías y que se establezca de manera clara que las policías mantienen una relación laboral con el Estado. Salvaguardar los derechos de los policías para que ellos puedan proteger los derechos de la ciudadanía es prioridad nacional. Ofrecer un proyecto de vida atractivo a las y los elementos de las corporaciones policiales es indispensable para elevar la calidad, la eficiencia y la eficacia en el combate a la inseguridad. Sostengo que todas las personas que laboran en las policías tengan condiciones de trabajo mínimas. Es necesario que se reconozca el peligro al cual están expuestos y sometidos los elementos de seguridad pública y que se valore su desempeño como se valora la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno. La inestabilidad, los bajos salarios y la falta de prestaciones de calidad colocan a las y los policías en tentación de unirse al crimen organizado y estimulan la corrupción como mecanismo alternativo para incrementar los ingresos, facilitar la permanencia e incluso ascender. Por otra parte, la mala calidad y la escasez del equipo, la poca profesionalización y el regular el estado de salud de las y los policías debilitan notablemente la eficacia y la eficiencia para combatir la inseguridad. En este contexto, resulta necesario emprender acciones para llevar a cabo la dignificación policial y específicamente el respeto a la materialización de sus derechos laborales. De acuerdo con el diagnóstico realizado por la CEGOP, solamente 19 de las 32 entidades federativas cuentan con salarios netos arriba del promedio nacional de referencia y sólo 25 ofrecen algún apoyo para las familias de los policías caídos en el ejercicio de sus funciones. En esta sintonía, en México, existe aproximadamente 331 mil personas que se dediquen a ser policías preventivos, de tránsito, ecológicos, de investigación, custodios y celadores o de reclusorios. Del total de los elementos a nivel nacional, el 82%, es decir, 271 mil son hombres, mientras que sólo 59 mil 249, el 18%, son mujeres, de los cuales el 12% cuenta con una vivienda propia y el restante vive aún con sus familiares. Sólo buscando la dignificación de nuestros cuerpos policiales del país, tendremos la certeza que nuestros policías darán un mejor desempeño laboral y una seguridad profesional para que todos los mexicanos se exijamos. Pero para exigir, hay que cumplir primero. Por lo anterior, se somete ante esta Honorable Asamblea el proyecto de iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que consideramos garantizar al menos prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado, como son la homologación al salario promedio nacional de referencia, acceso a créditos de vivienda, seguros de vida, servicio médico, fondos de ahorro para el retiro de los policías, acceso a apoyos para las familias de los policías caídos en el cumplimiento de su deber, becas escolares para los hijos de policías a nivel nacional, Concluya, diputada, por favor. a policías de los tres órdenes de gobierno, custodios y celadores de reclusorios. Es cuanto. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!